Buenas tardes, vamos a seguir con el vídeo número 2 que compete a la construcción del pilar laminado no encolado. Para ello vamos a ocupar madera CDPC en la escuadrilla 1 x 4 x 3 metros 2. Este pilar desde la poste base hacia hacia arriba en su largo va a tener tres metros de alto entonces en pilar 1 que estamos dentro del componente que tienen los demás obviamente herrajes vamos a crear un nuevo componente y lo vamos a llamar pilar ahí cuando estamos dentro del componente dentro de la carpeta pilar ahí se ve el icono que es diferente no es cierto aquí hay un cubo todos los otros imágenes desaparecen o se ven como una imagen fantasma eso quiere decir que estamos trabajando solamente sobre esta pieza entonces creo un nuevo sketch y aquí empieza la parte diseño siempre partimos de un boceto para girar ese volumen 3D y aparecen tres planos que los que estoy marcando voy a marcar aquí en el origen y estos planos son como una hoja de papel o sea yo podría dibujar sobre este plano ese plano o el que está acá que está soportado por el poste base entonces voy a dibujar de este plano porque voy a mirar la sección del pilar obviamente entonces selecciono eso colocó en vista top para que se vea desde arriba y vamos a trazar un rectángulo lo mismo la medida no es cierto con la letra D vamos a acotar primero estos son 90 milímetros después acaso en 19 milímetros enter y el alto de nuestro pilar no es cierto laminado un tablón va a medir aquí yo podría colocar 3m en y obviamente lo estipula en metros no es cierto ahí tengo un pilar que fijan 3m voy a sacar esta rejilla que a veces molesta ahora este pilar lo vamos a copiar otra vez control c y v o command c y v o copiar y lo pegamos acá basta entonces ahí se fijan aparece el otro poste ya tengo dos nuevamente vamos a copiar no es cierto y lo pegamos y lo pegamos tengo el tercero porque este pilar laminado se compone de 5 elementos y nuevamente y nuevamente copiar y pegar ok entonces porque aparece la imagen fantasma porque si yo activo la carpeta que se llama pilar obviamente se va a ver toda la imagen entonces ahora lo que hay que hacer es unir estos estos tablones en pares ejemplo me voy a acercar acá abajo voy a girar el espacio letra j me acerco y aparece el símbolo de unión join j y busco el gemelo al otro lado y siempre en este caso tiene que estar en formato rígido ok entonces hago lo mismo con este par j y busco su gemelo ok entonces esto mide en 19 este 19 y nos falta un último tablón que va a medir 14 por 90 para que la suma total de este espesor no cierto sea 90 y calce acá entonces vamos a crear nuestro otro componente y vamos a llamarlo en este caso pilar central ahí está nuestro pilar central ocupamos el mismo plano plano acá dibujo un rectángulo dimensiono estos son 90 recuerden eso 90 y acá son 14 y lo vamos a extruir no cierto aquí podría colocar 3000 milímetros no cierto y ahí aparece activo la carpeta del pilar y esto que está acá no cierto lo tenemos que ensamplar con los pares entonces j y usamos el mismo procedimiento no cierto damos vuelta acá ahí ahí está el cambio central j nuevamente y hacemos lo mismo y ahí se pega entonces cómo verificamos la medida con la letra i o la herramienta que está acá que es medir se fijan entonces marco por ejemplo ese borde con ese borde y ahí aparecen los 90 entonces tenemos un pilar de sección de 90 por 90 esta esto que es esas rayas rojas o ejes perdón rojo verde azul es el origen que yo lo podría apagar entonces el pilar está compuesto en estos momentos por estos elementos que están acá ahora yo tengo que este pilar no cierto colocarlo que encaje ahí obviamente y si lo miro de lado que encaja acá entonces claro aquí hay que hacer nuevamente la herramienta de de join o jota entonces me acerco a la base de nuestro pilar letra jota capturo posición y ubico la mitad ahí se ve nuevamente el símbolo lo giro y busco el gemelo en el poste base entonces buscamos el gemelo ahí está y obviamente tiene que estar en rígido estas otras herramientas son también de ensamble pero no las vamos a ocupar sino ya que estos son pies ortogonales entonces por eso lo estamos ocupando entonces ahí tengo obviamente mi pilar laminado pero ahora como este pilar no tiene adhesivo sino una unión mecánica con tornillos tenemos que buscar obviamente ese tornillo en la página de de simpson nos vamos a escritorio nos vamos a simpson y acá la codificación de ese tornillo es el SDNS22300 aquí dice que no está vamos a buscarlo nuevamente tal vez me equivoqué SDWDS busquemos por acá mejor claro aquí el que se ocupa es este este me recomendaron para poder trabajar vamos a pinchar acá entonces aquí para bajar nos vamos a drawing y tenemos que bajar todos los que digan SAT o sea toda la columna que ven acá los sirve para bajar los que están con rayos obviamente no está disponible el recurso entonces acá hay que buscar el que lo sirva y es este 22300 y ahí aparece el este tornillo entonces vamos a ver cómo nos va con esto pinchamos y ahí se está bajando bueno abrimos ahora fusión vamos acá vamos acá a open en el computador ese open aparece nuestro tornillo esto lo transformamos en un componente lo vamos a cerrar lo vamos a guardar recuerden esa localización hacemos un save y ahí se va a actualizar entonces ahora qué pasa este tornillo lo vamos a insertar acá y tenemos que clavarlo por esa cara y por esta otra cara pero cómo lo vamos a clavar lo vamos a clavar no es cierto lo vamos a insertar en relación en zig zag entonces ahora lo vamos a insertar dentro del diseño estamos en la carpeta pilar fíjense se va a ubicar acá seguramente insertar dentro del diseño entonces va a aparecer ahí el tornillo acá abajo bueno le decimos ok lo desvinculamos acuérdense de eso y ahí aparece nuestro tornillo que tiene que estar por acá está como escondido por acá vamos a ver dónde está esto lo podemos hacer desaparecer más fácil ahí está nuestro tornillo que está escondido entonces es muy práctica sigue la herramienta aquí del ojo entonces vamos a hacer una prueba a ver cómo queda en cuanto a dimensión lo activo ahí activo solamente en este caso el tornillo letra M lo vamos a mover ahora por qué está desplazado porque aquí está el origen pero eso no importa mucho en este caso ahora lo vamos a colocar acá entonces si yo lo entierro fíjense dónde iría y es una buena posición porque agarra obviamente el laminado central y los laminados bases que están al lado ahí dejo un extremo pero uno ahí ya sabemos que está actuando en su bajo su su característica del largo lo voy a mojar ahí entonces voy a ir al pilar nuevamente vamos a grabar esto aquí está la pérgola fíjense que no está actualizada porque no aparece el laminado acá entonces vamos a grabar y aquí se va a ver que se va a actualizar entonces el grabado de la 826 no es cierto se va a actualizar al 953 y este es nuestro pilar ahora cómo la pregunta es cómo colocamos esto del pilar de la base de este pilar vamos a colocar 200 milímetros y al borde 25 milímetros y después tres tornillos más no es cierto a 600 entonces qué es lo que hacemos acá a ese pilar vamos a dibujar acá vamos a seleccionar esa cara capturamos la posición puedo ocupar esta herramienta que es mirar A selecciona la cara y deja de frente nuestro pilar como estamos en un sketch voy a crear un punto un punto acá lo voy a colocar ahí no es cierto y este punto con la letra D lo vamos a acotar en su posición entonces acá son 25 y del punto y del punto a la parte base de nuestro pilar son 200 entonces la norma dice que son 100 acá pero obviamente el 100 quedaría aquí tocando con la placa lo vamos a dejar arriba ahí tengo el primer punto no es cierto después puedo hacer otro punto no es cierto que va a estar en la misma posición entonces otro punto a ver dejémoslo dejémoslo ahí por mientras vamos a terminar esto finish y qué vamos a hacer vamos a enterrar nuestro tornillo en ese punto entonces acá J ahí y ubicamos el punto buscamos el gemelo y ahí se va obviamente enterrar nuestro tornillo ahora el segundo tornillo en su alto no es cierto está a 600 600 y 600 entonces qué vamos a hacer vamos a seleccionar este tornillo vamos a ocupar la herramienta de patrón rectangular aquí me dice cuál componente el tornillo aquí está seleccionado el objeto está seleccionado no es cierto la dirección marco por ejemplo podría marcar un borde a ver si lo funciona vamos a hacerlo de nuevo el componente el componente es el tornillo la dirección es esa y ahí aparece la flecha y esta flecha la desplazo hacia arriba y aquí dice menos 514 entonces son menos 600 entonces tengo eso ahora creo que está diciendo que el extendido son 600 pero yo necesito el espaciado de 600 entonces menos 600 ahora nos falta uno más y el último vamos a ver qué pasa si lo dejamos el último a 600 vamos a dejarlo ahí momentáneamente y le digo ok entonces ahí tengo mis tornillos ahora de 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 este punto a este otro tornillo aquí va otro más ¿no es cierto? porque van en zig zag entonces la distancia tendrían que ser 500 porque hay que sumar aquí 200 ¿no es cierto? más 300 aquí aquí van 500 entonces ¿qué es lo que hago? otro sketch acá busco nuevamente un punto lo coloco aquí letra D vamos a ver qué pasó acá ah lo marcó al otro lado bueno son errores que uno comete vamos a hacer un control Z ahí está lo vamos a hacer bien sketch sobre esa cara creo un punto le voy a acercar para no cometer el error ahí sí y ahora vamos a acotar ¿no es cierto? D aquí tendríamos que tener 25 tal como el otro lado y de acá ahí tendrían que ser 500 ahí terminamos el sketch y ahí está el punto nuevamente entonces ¿qué es lo que hace? yo podría bueno agarrarse ese tornillo control C y V lo vamos a copiar lo vamos a desplazar hacia afuera para que se note letra J ¿no es cierto? ubicamos esa área giramos nuestro pilar ubicamos el gemelo y ahí tendríamos nuestro tornillo y ahora vamos obviamente ocupar la misma herramienta del patrón rectangular entonces el objeto es ese ¿no es cierto? la dirección es esa y acá nuevamente aquí tiene que ser el espaciado ¿no es cierto? y acá menos 600 entonces ahí podemos ver donde está llegando le damos uno más y otro más si hay que eliminar tornillos se puede hacer no hay problema porque solamente basta que yo botón derecho hago un delete y borro obviamente este tornillo está mal porque aquí va a haber un travesaño y el travesaño también va atornillado entonces eso lo vamos a borrar ahí está eliminado bueno ahora que tenemos ¿qué pasó? se borró todo parece a ver control Z ahí está este pilar perdón no es borrar es remover ahí sí si borro tal como ocurrió borro la sentencia de uso o sea yo ocupé un patrón rectangular entonces se borra todos los componentes referenciales a ese patrón rectangular por eso es bueno remover entonces acá tendría un tornillo 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos a tener 18 tornillos por lado entonces aquí tenemos la batería de tornillos damos vuelta a la página y acá tienen que ser entrecruzados o sea si bien el tornillo está por este lado lo voy a dejar en una imagen en wireframe para que lo vean visual style acá arriba lo dejamos en modo alámbrico ahí se pueden ver si yo lo veo frente los tornillos vamos a buscar otra imagen ahí se ven los tornillos entonces el otro tornillo tiene que estar entrecruzado en el otro en el otro en la otra dirección entonces estas herramientas son para visualizar obviamente nuestro nuestro trabajo entonces vamos a hacer lo mismo vamos a colocar el tornillo no es cierto que está por este lado tengo que colocarlo por este lado entonces acá ahí y hacemos lo mismo ahí me quedó corrido siempre cometo ese error vamos a hacerlo bien control z entonces crear un punto es en esta cara crear un punto perdón es en esta cara ahí sí y acá hacemos el mismo procedimiento 25 no es cierto y acá acá son 200 si no me equivoco ahí estaría no es cierto entonces ese punto no es cierto es el gemelo pero al otro lado entonces acá eh nuevamente control c y b lo vamos a desplazar obviamente tenemos que girar en el espacio a 180 me puedo mover acá más rápido ok y letra j ahí ahí entonces ese tornillo ahora patrón rectangular nuevamente y el objeto está seleccionado la dirección hacia acá menos 600 y acá tenemos que aumentar lo vamos a dejar ahí en 5k bien tenemos fíjense cuánto tornillo llevamos y ahora vamos a obviamente a clavar el otro que está acá entonces nuevamente sobre esa cara creamos un punto aquí siempre hay que tener cuidado hay que que marque ese color lechoso no es cierto y letra d de distancia 25 ahí son los 25 y de aquí a acá eran si no me equivoco 500 ahí está entonces ahora tenemos que obviamente nuevamente copiar control 6b lo vamos a girar en el espacio es importante a 180 uno lo puede girar acá o acá también lo vamos a correr letra j para unir ahí y acá ahí parece que cometí un error quedó por debajo el el laminado sí aquí tengo un error vamos a cancelar el punto quedó bajo superficie entonces vamos voy a proceder es más práctico ahí está vamos a hacerlo bien punto punto de esa cara a veces de repente ahí creo que ahí está bien vamos a verificar si está en la en la cara de c y y aquí son 500 ahí está ahí yo creo que está bien terminamos el sketch control 6b vamos a girar 180 acá y ahora una j y yo creo que ahí está bien eso sí ahora vamos a replicar patrón rectangular seleccionamos el componente seleccionamos la dirección con la flecha y mira fíjate lo que está pasando ahí se puede ver que hay un error de de tarjeta de video vamos a cancelar porque no debería pasar eso vamos a ver cómo nos va vamos a hacer nuevamente ahí son menos 600 y obviamente ahí bueno obviamente el último no va a funcionar porque hay un travesaño y también va a estar atornillado así que sería demás ahí tenemos nuestro pilar ahora se fijan faltaría obviamente afirmar nuestro pilar acá abajo no es cierto pero eso lo vamos a ver en el video número 3 gracias por su atención ahora para a modo de visualización uno podría quitar estas cosas que aparecen ahí y se ve mucho más limpio no es cierto nuestro pilar si quiere después lo puede activar no es cierto para poder seguir trabajando bueno eso sería todo gracias por esta por su atención gracias 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 gracias